La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Viviendo nada, nada es como ayer Abrazame que el tiempo pasa que me encanta Abrazame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrazame fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Abrazame que el tiempo pasa que me encanta Por siempre aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de vivir Cuando vienes para el cielo Por cada estrella te amaré y te amaré Te quiero Abrazame que el tiempo tiene, el cielo es el estilo Que el tiempo es fe que a nadie quiere, por eso te vivo yo Abrazame, abrazame, abrazame muy fuerte amor Y así yo soy feliz Y así yo soy feliz Y así yo soy feliz Abrazame tu fuerte amor, manténme allá a tu lado Abrazame que el tiempo pasa que me encanta Y así yo soy feliz 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 Amén. Amén. Amén.